Tercera estampa. Romances de sucedidos, santos y pecadores. Los romances que componen esta Tercera Estampa pertenecen a un grupo que fue tremendamente popular. Romances que contaban sucesos de toda índole, desde milagros portentosos a castigos bíblicos, desde tristes desgracias a sorprendentes golpes de fortuna. Estos fueron, más que ningún otro, los romances que corrían de boca en boca, los que se contaban al amor de la lumbre. Tampoco en esta parte de nuestro recital podrían faltar las voces menos austeras, aquellas que procuran arrancar una sonrisa. Vendrán y hasta el final estarán acompañándonos. Romance del prisionero Que por mayo era por mayo, cuando hace más calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. Pero yo, triste y cuidado, que llego en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una vecilla que me cantaba en albor, ¡Tómela un ballestero! ¡Dele, Dios, mal galardón! Voces daba un marinero Que el agua se la llevaba Le ha respondido el demonio al otro lado del agua ¿Qué me darías, marinero, si la vida te salvara? Yo te daré mis tres navíos cargados de oro y de plata Yo no quiero tus navíos, ni tu oro ni tu plata Yo te daré mis tres hijas y mi mujer por esclava Yo no quiero tus tres hijas, ni tu mujer por esclava Que quiero que cuando mueras, a mí me entregues el alma Milagros de San Antonio También conocido como El romance de los pajarcitos Divino Antonio precioso Suplícale a Dios inmenso Que por su gracia divina alumbre mi entendimiento Para que mi lengua refiera al milagro que en el huerto obraste de edad de ocho años Desde niño fue criado con mucho temor de Dios De sus padres estimado y del mundo admiración Fue caritativo y perseguidor del mal enemigo con mucho rigor Su padre era un caballero cristiano honrado y prudente Que mantenía su casa con el sudor de su frente Y tenía un huerto donde recogía cosecha del fruto que el tiempo traía Por la mañana, un domingo, como siempre acostumbraba Se marchó su padre a misa, cosa que nunca olvidaba Y le dijo Antonio, ven acá, hijo amado Ven acá, que tengo que darte un recado Mientras que yo estoy en misa Gran cuidado has de tener Mira que los pajaritos Todo lo echan a perder Entran en el huerto Pican el sembrado Por eso te encargo que tengas cuidado Apenas sintió a su padre que a la iglesia se marchó Antonio quedó cuidando Y a los pájaros llamó Venid, pajaritos Dejad el sembrado Que mi padre ha dicho que tenga cuidado Y para que mejor yo pueda cumplir con mi obligación Voy a encerraros a todos dentro de esta habitación A los pajaritos entrar les mandaba Y ellos muy humildes en el cuarto entraban Por aquellas cercanías Ningún pájaro quedó Porque todos acudieron como Antonio les mandó Lleno de alegría San Antonio estaba Y los pajaritos alegres cantaban Cuando iba a venir su padre A todos mandó callar Llegó su padre a la puerta Y comenzó a preguntar Dime hijo amado ¿Qué tal, Antoñito? ¿Has cuidado bien de los pajaritos? Y el hijo le contestó Padre, no tenga cuidado Que para que no hagan mal Todos los tengo enterrados El padre que vio un milagro tan grande Al señor obispo trató de avisarle Acude el señor obispo con gran acompañamiento Quedando todos confusos al ver tan grande portento Abrieron ventanas, puertas a la par Por ver si las aves querían marchar Y Antonio les dijo a todos Señores, nadie se agravie Que los pájaros no se marchan Hasta que yo no lo mande Se puso en la puerta y les dijo así Vaya pajaritos Ya podéis salir Salgan cigüeñas con orden Águilas, grullas y garzas Gavilanes, agutardas, lechuzas, mochuelos, grajas Salgan las hurracas Tórtolas, perdices Palomas y gorriones Y las codornices Salga el cuco y el milano Zorzal, pato y ansarino Canarios y ruiseñores Tornos, vencejos y mirlos Salgan verderones Y las carbelinas Y las cobojadas Y las golondrinas Al instante que salieron Todos juntitos se ponen Escuchando a San Antonio Para ver lo que dispone Y Antonio les dijo No entréis en sembrados Marchaos por los montes Los riscos y los prados Al tiempo de alzar el vuelo Cantan con gran alegría Despidiéndose de Antonio Y toda su compañía El señor obispo Al ver tal milagro Por todas las partes Mandó publicarlo Árbol de grandiosidades Fuente de la caridad Depósito de bondades Padre de inmensa piedad Antonio divino Por bonita depresión Merezcamos todos La eterna mansión El arriero de Benvibre Caminito de Benvibre Caminaba un arriero Buen zapato Buena media Buena bolsa Con dinero Arreaba siete machos Ocho con el delantero Nueve se pueden contar Con el de la silla Y freno Detrás de una encrucijada Siete bandidos Salieron ¿A dónde camina el mozo? ¿A dónde va el arriero? Camino para Benvibre Con un recado que llevo A Benvibre iremos todos Como buenos compañeros De los siete que aquí vamos Ninguno lleva dinero Por dinero no asustarse Que el dinero yo lo tengo Que tengo yo Más doblones Que estrellitas Tiene el cielo Ellos como eran ladrones Se miraron sonriendo Ya llegaron a una venta Echaron vino Y bebieron Y el primer vaso que echaron Fue para el mozo arriero Yo no bebo de ese vino Que me sirve de veneno Que lo beba el rey de España Que yo por mí no lo bebo Al oír estas palabras Los puñales relucieron El arriero sacó el suyo Que era de brillante acero Al primer golpe que dio Los siete retrocedieron Al segundo que tiró Cinco cayeron al suelo Gritos daba la ventera Por ver si la oía el pueblo Ha llegado la justicia Le han llevado prisionero Le escribe una carta al rey Contándole aquellos hechos Cada renglón que leía El rey se iba sonriendo Si mató cinco ladrones Como si matara ciento Siete reales tiene el mozo Mientras viva en este reino El convidado de piedra Por las calles de Madrid Va un caballero a la iglesia Más va por ver a las damas Que por oírlas completas Se ha acercado allí a un difunto Que está en imagen de piedra Le ha agarrado de la barba Y le dice de esta manera No te acuerdas capitán Cuando estabas en la guerra Gobernando mil batallas Gobernando tus banderas Yo te convido esta noche A sentarte a mi mesa El difunto que no duerme En olvido no lo echa A eso de la medianoche No cena Yo te convido mañana A cenar a la mi mesa El caballero asustado Al confesor le da cuenta El confesor le responde Hijo comulga y confiesa Y lleva a este relicario Que te sirva de defensa Al toque de la oración Va el caballero a la iglesia Ve dos luces encendidas Y una sepultura abierta Arrímate acá Caballero Arrímate acá No temas Tengo licencia de Dios De hacer de ti lo que quiera Porque otra vez No te burles De los santos De la iglesia Romance de la loba parda Estando yo en la michoza Pintándola a mi callada Las estrellas altas iban Y la luna rebajada Malvarruntan las ovejas No paran en la majada Vi de venir siete lobos Por una oscura cañada Venían echando a suerte Saber a quién le tocaba Que tocó una loba vieja Patituerta, cana y parda Que tenía los colmillos Como puntas de navaja ¿Dónde vas, loba maldita? ¿Dónde vas, loba malvada? Voy por la mejor borrega Que tengas en la majada Dió tres vueltas al redil Y no pudo sacar nada Y a la otra vuelta que dio Sacó una cordera blanca Aquí mis siete cachorros Arriba perra guardiana Que si me matáis la loba La cena tenéis doblada Y si no me la matáis Cenaréis de mi callada Los perros tras de la loba Las uñas se esmigajaban Siete leguas la corrieron Por vegas y por montañas Al subir un alto cerro Por una sierra muy agria Le dan unos pechugones Que en vilo la levantaban Al saltar un arrozuelo La loba ya va cansada Tomad perros la borrega Buena y sana como estaba No queremos la borrega De tu boca alobadada Que queremos tu pelleja Para el pastor una zamarra De tu cabeza un zurrón Para guardar las cucharas De tus orejas pendientes Y de tus patas colaitas Y con tus tripas pihuelas Para que bailen las tapas Un loro Un moro Un mico Y un señor de Puerto Rico Un señor de Puerto Rico Colgó en su balcón Un loro De rica pluma Y buen pico Un loro que era un tesoro Y a su amo Costó un pico Un vecino suyo Moro de Tetuán Recibió un mico Y a este mico Lo ató el moro En el balcón Ante el loro Que así quedó De frente al mico Tanto y tanto Charla el loro Que un día se enfada el mico Y con la furia De un toro Lo embiste Se esconde el loro Roque la cadena al mico Salta a la jaula Del loro Sale el loro Pica al mico Chida el mico Grita al loro Se asoman al ruido El moro Y el señor de Puerto Rico ¿Por qué no encierra a su loro? ¿Por qué no ataca bien su mico? Exclaman los dos a coro Y uno le echa mano al loro Y el otro tira del mico Cae el mico sobre el loro El loro le clava el pico Los dientes rechina al mico Y asustado Morde al loro Y al señor de Puerto Rico Este reniega del loro Y jura matar al mico Mientras furibundo el moro Provoca al amo del loro Y embiste al loro Y al mico Hacia arriba vuela el loro Se escurre hacia abajo el mico Y faltándole al decoro Han agarrados el moro Y el señor de Puerto Rico Les imita arriba el loro Muecas hacia abajo el mico Y no se sabe si el moro Es quien habla O si es el loro O el señor de Puerto Rico Hacia... Perdón Crece el trajín Vuela el loro Y va a caer sobre el mico Furioso el de Puerto Rico Viendo en peligro su loro Quiere ahora matar al mico Le da un encupón al moro Le dispara un tiro al mico Yerra al tiro Mata al loro Se desmaya Ríe el moro Y corre en busca del mico Risueño regresa el moro Con el loro y con el mico Riendo del de Puerto Rico Le escribe Una carta al señor de Puerto Rico Es que vaya lío De moros y loros Y la madre que los parió Perdón Bueno, lo que iba En la carta dice Seis alzar de oro Por atentar contra el mico A un cristiano reclama un moro Guarde disecado el loro Pero pague meseticos Viendo esto el amo Del loro furioso Se lanza al mico Mata al mico Mata al moro Muertos moro mico Y el loro se embarca Y a Puerto Rico Damas y caballeros Hasta aquí hemos llegado Se acabó Este recital está más muerto Que mi abuela Que Dios haya En fin ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ya está No hacemos el de... ¿De qué? ¿No ves que estoy hablando Con la gente? Perdonen ustedes Este epílogo interruptus Aquí mi compañero Ya sabe Una pena, ¿eh? Un drama que tenemos con él Porque luego es buen chico Un poquito modorro Y que vento sea Es que se pone nervioso Pero es buen chico Es buena persona Que cada uno tenemos Lo nuestro Esta en cuanta cabina Se pone como una cosa Y aquella no para rascarse Todo el rato Que yo no sé por qué será Y luego que le canta Al alerón Un poquito En resuena No se gasta Y este Este se gasta menos Que el papantir antes Para que dé un cigarro Hay que sujetarle Entre tres Pero es buena persona Es buen chico Es pues Porque cada uno Tenemos nuestros pequeños inconvenientes Nuestros defectillos Insignificantes Todos 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 Ustedes también Todos Incluso yo Que a pesar de mi figura polínea Y mi ígneo pelazo Tengo un defecto Un inconveniente Pequeño quizás Pero que a veces es grave La modestia La modestia me puede La humildad me domina Me posee Soy esclavo De mi humildad De mi modestia Es curioso Que yo Que atesoro Una amplia cultura Y que me vea adornado Con esta voz melodiosa Que Dios me dio Pues no encuentre Un pequeño Un remedio Para este defecto Insignificante Pero en fin Esto se acabó Señoras y señores Queda uno Esta Les agradecemos Queda uno Que queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Bueno a ver si os calláis ya Porque estoy hablando con la gente Y estamos quedando como el culo Nos había quedado el recital Tan ricamente Y estamos aquí quedando Pues como cinco imbéciles Bueno como cuatro imbéciles Y uno Y otro Ya está bien hombre Esto es una pena Esto es una pelea continua Yo estoy así todos los días Aunque ustedes no se lo crean Tengo yo que aguantar aquí Todas las tontunas Que dicen Son un poquito saltones Los cuatro Pero bueno Que no queda nada Que no queda nada ¿Qué va a quedar? Estaba cabrín cabrón cabrón cabrón據 No bajas a comer la hierba fresca, frescate Responde cabrín, cabrate, lobo, lobate No bajo a comer la hierba fresca, frescate Porque me agarrarás del garga, verá te Responde el lobo, lobate, cabrín, cabrate No sabes que estamos en tiempo de ayuno Y que no podemos comer carne de cabra ni de cabruno Bajo el cabrín, cabrate, a comer la hierba fresca, frescate Y vino el lobo, lobate, y le agarró del garga, verá te Responde cabrín, cabrate, lobo, lobate No dices que estamos en tiempo de ayuno Y que no podemos comer de cara de cabra ni de cabruno Responde el lobo, lobate, cabrín, cabrate Ante la necesidad que no hay pecate Bueno, de propina, de propina en este recital les hemos presentado en este primer single Muchas gracias y buenas noches Gracias 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 Gracias